Muy buenas tardes, viernes 13, pero es un viernes maravilloso. ¿Tú crees en la mala buena suerte? Yo no, y por eso te invito a que te quedes en Platicando de Familia y te doy la más cordial bienvenida, porque los temas que tocamos en Platicando de Familia son maravillosos, propositivos, siempre te dejan un agradable sabor de boca, estamos celebrando hoy, previo al domingo que se celebra a los papás, pues por eso empezamos con esta canción padrísima de Timbiriche a todos los que son de mi generación, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pues nos tiene muy, muy buenos recuerdos y hoy un programa bastante bonito, muy sensible, te pido que invites a tus compañeros de trabajo, pongan la compu, si estás en casa, en la cocina, recogiendo, levantando lo que quedó de la hora familiar, si estás en tus traslados, conéctate y avisa porque hoy tenemos unos, un par de testimonios muy bonitos de papás adoptivos, papás que adoptaron, no chicos, entonces están con nosotros, vamos a compartir con ellos y qué mejor que puedas contribuir con nosotros, con tus llamadas, con tus felicitaciones, con tus comentarios, tu participación enriquece Platicando de Familia de Radio Mujer a través del 1040 de AM en Guadalajara. Y por supuesto en Austin, Texas, es el 95.1 de FM y también amigos, amigas, queridos que están ustedes allá hermanándose con nosotros a través de Radio Mujer en Austin, Texas y a los alrededores, pues vénganse. Siempre es muy bonito saber que nos escuchan, sobre todo porque se conectan, nos llaman y nos dicen aquí estamos, aquí estamos, nosotros pensamos esto del tema, el chat ya, ya está aquí con nosotros www.radomujer.com.mx y Platicando de Familia abres la sala, te conectas, lo puedes hacer de manera anónima o con tu nombre y no quiero dejar pasar el tiempo para felicitar a mi querida amiga Radio Escucha, fiel siempre de Radio Mujer, Aide Gómez. Amiga, te quiero mucho, muchas felicidades Aide por tu cumpleaños, amigos, eres una excelente Radio Escucha, muy fiel, muy leal y tú traes junto con tu buena vibra y tu actitud positiva, más Radio Escuchas a que se sumen a nuestra programación. Que Dios te bendiga en este Año Nuevo de Vida, te queremos mucho en Platicando de Familia en nombre del equipo. Arturo Cervantes, Don Aji Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz, quien es la cabeza del equipo y Alicia Hernández, te felicitan y a todos les damos la más cordial bienvenida. Bueno, ya te di los teléfonos, Mujeres Sexto Sentido en Face, como tú quieras comunicarte. Y te voy a presentar, tenemos a Rosy Camacho, quien es una querida colaboradora del programa, ya sabes, ella pues es parte del consejo y de la dirección de Tiempo Nuevo AC. Rosy, bienvenida a Platicando en Familia. Muchas gracias Alicia por la invitación, como siempre. Un tema muy bonito, un tema muy sensible que ya lo íbamos platicando. También te quiero presentar, querido Radio Escucha, al señor Ricardo Rodríguez. Ricardo, bienvenido a Platicando en Familia, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, con gustado gusto. Y al señor Daniel Cordero, también te doy la más cordial bienvenida, Daniel. Muchas gracias, Rosy. Ah, soy Alicia. Alicia, perdón. Yo tengo un hijo, Daniel, mi hijo más chiquito, y es muy activo, es tremendo. Bueno, normalmente se va a componer, se va a componer, o es el nombre. No se compone. Es el nombre, ¿verdad? Que ya viene por añadidura, me dijeron. Parece que dicen. Pero yo no lo puedo. Sí. Dicen por ahí. Los Danieles. Ajá. Traviesos. Danieles y Ricardo y todos, ¿verdad? Pero todos bien. Todos bien. Todos muy bien. Bienvenidos a qué tema tan bonito. Ya lo habíamos compartido tú y yo, Rosy, en otras ocasiones, hablábamos acerca de desmitificar, no juzgar. De apoyar a padres que adoptan chicos y madres que dan edad en adopción a sus hijos también para tener una conciencia mucho más clara de lo que significa este proceso de nacimiento y de llegar a manos de papás que biológicamente no tuvieron esa posibilidad o que igual y sí, pero también están deseosos de incorporar un integrante nuevo a casa. Me da mucho gusto que nos hayas hecho favor de traer a estos dos papás con nosotros. Me encantada. O sea, divinos padres. Y que, bueno, tú has vivido su proceso. Sí. Sí. Tú has vivido su proceso y me gustaría saber quién de ustedes quiere empezar a compartir con nosotros, papás, pues ustedes como hombres de la casa, el domingo se les celebra. Entonces, en vez de traer a mamá, pues, bueno, papá, para que nos diga su experiencia, porque es muy importante compartir con el público que muchas veces la señora sí tiene deseo de adoptar y a veces es papá quien se rehúsa o no tiene clara la pareja qué hacer. Ricardo, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, respecto de que una pareja no tiene claro lo que hacer, no te sé decir exactamente. Yo creo que lo que podría hacer es decir de mi caso específicamente. Sí, 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 por supuesto. Y efectivamente, como tú dices, en primer caso, yo, sí, la primera vez que planteo mi esposa la posibilidad de ser papás adoptivos, yo no la tomé muy bien, porque en ese entonces todavía estábamos viendo la posibilidad de ser papás biológicos. Por medio de la visita de los muchísimos médicos, la visita de todas estas personas que tienen un generalmente un aliciente muy interesante para ser papás biológicos. Cuando me lo planteo la primera vez, no me sentí muy cómodo con la idea. Pero después, pasando el tiempo, volvimos a retomar el tema y mira, ahora tenemos a dos chiquillos ahí preciosos que, por cierto, hace un rato me dieron el regalo del día del padre. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué te dieron? ¡Ah, este! Mi hija me regaló una especie de cosa ahí para guardar una botella con agua, con la foto de los dos. Y Miguel Ángel me dio una cosa como para guardar un iPad o una un poco pequeña. ¡Ay, qué padre! ¿A qué edad llegaron cada uno a casa? Miguel Ángel llegó antes de las 48 horas de nacido y Alejandra llegó poquito antes de las 24 horas de nacida. ¡Guau! Estaban recién nacidos los dos. Recién nacidos. ¿Cómo fue el antes? Este proceso que ya nos dices, bueno, al principio el planteamiento me brincó, pasó un tiempo, lo fui asimilando hasta que dije, va. Bueno, no sé cómo sean las demás parejas aquí con Daniel, cómo haya sucedido. Yo explico específicamente lo mío. Lo mío fue una situación en la que conoces una mujer, te casas con ella y crees que lo que sigue es el proceso normal. Y digo, este es el caso de nosotros como pareja. O sea, que lo que sigue es que en algún tiempo después va a llegar, como siempre, la cigüeña a tu casa y te van a dar una notificación de que por ahí fue. En el caso particular de mi esposa y yo, fueron, alguna vez platicando con ella hace poco, creo que fueron seis o nueve abortos que tuvimos por ahí. Y se planteó la idea de ver esta situación. En un principio no fue aceptada. Ya cuando conocimos Tiempo Nuevo y vimos esa parte en la que sí tenemos mucho de prejuicios, sí tenemos mucho de desinformación, rumor, estatus, etcétera, etcétera. Hasta que caes en cuenta que ser papá no es nada más tener ustedes las mujeres un niño en la barriga o nosotros los papás ver crecer una barriga de tu esposa. Se dio el proceso, tardamos, tuvimos entrevistas con Rosa María donde me preguntaba, ¿cómo te sientes? Pues muy nervioso, ¿qué quieres que me sientas? ¿Estás preparado? Le dije, no. Se dio el caso, llegó el momento, no es un momento, es un proceso, llegó el momento que dijimos que sí. Y aparte de ahí, bueno, pues ahí están los dos chiquillos. Claro, uno llegó con diferencia de tres años con el otro. Pero ahí vamos. Felicidades, ¿cómo se llama tu esposa? Carmen. Carmen, muchas felicidades por este esposo y muchas felicidades por esta pareja. Y muchas felicidades por estos niños. Ahí van. Que ahí van, claro. Y es la paternidad y el paternaje, finalmente es eso. Finalmente es eso y eso es parte de lo que Platicando en Familia quiere sembrar en los radioescuchas, abrir los corazones, abrir las conciencias y incorporar en la vida y en nuestras familias a estos pequeños, ¿no? Porque son nuestros hijos. Sí. Al final de cuentas. Daniel, estamos muy cerca de ir a una pausa, no te quiero interrumpir. Entonces, ¿qué te parece si ahora que regresemos del corte nos empiezas a platicar cómo empieza la historia de ustedes? ¿Cómo es tu primer contacto hacia la idea de adoptar a un chiquito? Perfecto. No tardamos, querido público, Ricardo, Daniel, Rosy. Vamos a una pausa y regresamos a Platicando en Familia y esperamos ya tus comentarios. Platicando en Familia y claro, cada introducción del nuevo bloque que tenemos de Platicando es con una canción que hace referencia al Día de Papá, porque aquí en México celebramos a los papás el tercer domingo de junio. Tercer domingo de junio. Ok. Es que como mi papá se me lo conoció muy chiquita, entonces de repente se me cuatrapea la fecha, ¿verdad? Pero aquí estamos en Platicando en Familia con testimonio de papás que nos están compartiendo cómo fue su proceso para adoptar a un chiquito con su pareja. Y bueno, tenemos aquí a Rosy Camacho, quien viene representando a Tiempo Nuevo Asociación Civil y ella ya ha platicado con nosotros en Familia acerca de los procesos, los mitos, los juicios. Qué bonito, Rosy, qué bonito platicar así abiertamente y poder, pues, expresar y llegar a los corazones y a los pensamientos de las personas que están escuchándonos. Claro, claro, y que entiendan sobre todo que la paternidad adoptiva, pues, es eso nada más, paternidad. Deberíamos de quitarle lo de adoptiva, ¿no? Sí, claro. Bueno, tiene sus particularidades y por eso seguramente tendrá que tener un adjetivo, pero somos papás. Papás, por supuesto. Solamente, ¿no? Después de que Daniel Cordero nos comparta su experiencia y su proceso, ya platicaremos parte de lo que hemos compartido en los bloques, que a veces está muy sabroso y hay que también transmitirlo al público, ¿no? Para que se vea cómo es la vivencia de cuando llega el pequeñito a casa. Daniel, pues, Ricardo ya nos ha hecho el favor de compartir un poco cómo fueron los inicios de, en particular, de su esposa y de él. La de ustedes, ¿cómo fue? ¿La tuya como hombre, cómo fue? Fue similar, sin embargo, diferente a lo que comenta Ricardo. En mi caso era yo el que quería adoptar. Ella es la que tenía un problemita allí de definir cómo íbamos a ser padres. Igual, pasamos por un proceso largo de operaciones, de doctores, de procedimientos. Y un día nos sentamos a tomarnos un café y le dije, bueno, pues yo ya desde hace mucho tiempo había pensado en la adopción como una opción. ¿Y qué te parece? Entonces, en ese momento, pues, me dijo que no, que quería hacer otro intento, no quería pensar el que se hubiera intentado una vez más. Entonces, pues, bueno, esperamos, hicimos los procedimientos que nos hacían falta todavía. Y coincidieron con unas vacaciones, en esas vacaciones, por pura coincidencia, por decirle de alguna manera. Yo pienso que algo hubo, alguna fuerza influyó. Una diocidencia. Exacto. Empezamos a conocer parientes de ella, parientes míos, pero así sin llamarlos, donde nos dimos cuenta que también habían hecho adopciones o estaban en procesos de adopción. Se acabaron las vacaciones, se acabó la duda, empezamos entonces a buscar una asociación. También coincidió que los tres con los que platicamos habían hecho trámites con tiempo nuevo y les hablamos. Y poco tiempo después ellos nos hablaron a nosotros y de allí siguió la historia hasta la adopción ahora de Jimena. El proceso, el proceso incorpora cuestión psicológica. ¿Qué tipo de preparación, chicos, ustedes recibieron junto con sus esposas para todo este proceso? No nada más de recibir al pequeño y preparar la casa, sino también tiene que haber algo, ¿no? Así es. Este, perdón. Bien, antes de siquiera ver lo de la adopción, sí tuvimos un procedimiento nosotros con un psicólogo, porque el que no se estaba dando el embarazo, estaba afectándonos demasiado. Entonces, más bien lo estábamos buscando para agarrar fuerzas y volver a intentar. Sí. Pero resultó entonces que con el procedimiento del psicólogo, más lo que te conté ahorita de las coincidencias, este, pues nos ayudó más bien a agarrar fuerzas y a ubicarnos en que más bien era la opción, la correcta, la ideal, era la adopción. Y este, y digamos que en esa parte, de esa parte empezamos y dentro del proceso mismo con tiempo nuevo, obviamente tenemos este, apoyos psicológicos, cursos, talleres. Están en constante. En constante. Y según va creciendo tu, tu pequeñita, también, supongo que esas etapas también tienen que ver con, con la preparación. Ah, definitivamente, definitivamente, se abarcan todas las etapas en los cursos que nos dan y este, y estamos en proceso, me parece, de todavía estar dando seguimiento a, 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 a esas etapas ya reales como los vamos viviendo. Es difícil, es difícil, es difícil desde el planteamiento hasta que ya lo tienes en tus brazos, es difícil, pueden pasar años, ¿cómo, cómo es esto? Bueno, mira, el planteamiento de, del inicio del movimiento, es decir, sí, a que tienes un bebé, es muy variable, depende de muchas circunstancias. Acerca de eso, yo creo que Rosa tendría mucha más información que la que yo te pueda dar. Acerca del proceso que se da para entregarle a una pareja un bebé. Sí. Pero del momento, ahora particular, del momento que tú dices, bueno, sí, al momento en que dices, es muy variable, seguramente ha habido parejas que lo han tenido en unos cuantos meses, nosotros tuvimos un año ocho meses, si mal no me acuerdo, en la lista de espera. Se le llama lista de espera, bueno, si en realidad es una fila, y este, pero ya el momento que llegas y lo tienes, es, bueno, en mi particular caso fue, bueno, ¿qué sigue? Carmen, mi mujer, se quedó en el proceso de mamá atendedora y a mí en el de proveedor, ¿no? Sí. No salió de la casa en doce días, si mal no me acuerdo, y mientras yo tuve que estar haciendo todo lo demás, ¿no? Pero, sí, no sé qué pase con las personas que se embaracen y viven ese proceso de los nueve meses, no sé. Lo que sí sé es que cuando llega el bebé en casa, pues, pues llega el bebé en casa y es toda una revolución. Bueno, yo digo que es para nosotros a veces hasta más complicado el hecho de la espera, ellos ya saben que son ocho, nueve meses, nosotros no sabemos, ellos saben en el momento en que ya hicieron la concepción y que van a esperar, etcétera, etcétera, nosotros no sabemos, ellos a veces les llega sin esperarlo el que van a ser padres, nosotros desde el principio estamos deseando ser padres. Así es. Entonces, mucho más intenso, mucho más intenso. Rosy, ustedes desde Tiempo Nuevo, ¿cómo lo viven? ¿Cómo acompañan a los papás que llegan y se anotan? Bueno, tratamos de acompañarlos todo lo que podemos a través, bueno, primero del proceso de selección, que los pobres tienen que pasar por entrevistas, estudios socioeconómicos, tienen que cursar el diplomado en paternidad adoptiva responsable, que yo creo que eso, creo que eso acerca mucho a la institución con ustedes, y eso nos da mucha cercanía y mucha capacidad de conocer a las parejas que van esperando y desde luego, bueno, sí entendemos muchas veces la desesperación que implica la espera de la llegada de ese niño, lo sabemos que se desesperan, sabemos que, pues que muchas veces puede tornarse hasta un poco angustiosa la espera, pero bueno, que cuando llega se ve recompensado todo y si no aquí que me desmientan, ¿no señor? Y si puedes interrumpir un poquito, aún y después de que deseamos tanto, por lo menos eso me pasó y por lo que he platicado con otros compañeros es lo mismo, aun cuando tenemos ese deseo, en cuanto nos dicen, oye, pues ya está aquí, vente, no puedo decir la palabra exactamente, pero dices, en la torre, ahora qué, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Y háblale a tu esposa, en el caso mío me tocó a mí ser el que me avisaron primero, avísale a tu esposa y oye, pues donde estás ahorita, vente en este momento, porque tenemos que ir por la niña, ¿no? ¡Wow! Entonces, este, sí es, este, de hecho te lo platico ahorita y así como que... No, yo creo que es general, es general porque yo también he sentido como que me recorrió, me recorrió algo. Sí, sí, es, sí es un shock. Pero un shock que te va a llevar a algo bastante positivo y es la responsabilidad y el amor de la paternidad y qué padre que ustedes como papás, que no se les educa a los hombres a que expresen estas emociones y a que compartan, porque las mujeres ya es inherente a nosotros que no nos para el pico, ¿no? Muchas gracias por estar en Platicando en Familia, vamos a una pausa y no tardamos, quédate con nosotros y participa. Platicando en Familia Te preguntaba Rosy, ¿no? ¿Cómo es este proceso de la... si hay algún papá o mamá que tienen inclinación por niño, niña, edades? Y ya nos contestabas algo que me gustaría que le compartieras también al público para después que los papás nos platiquen esta emoción, ¿no? De recibir a sus chiquitos, porque bien vale la pena. Sí, bueno, te comentaba que en la asociación sí pueden optar por escoger, por decirlo de alguna manera, el sexo. También les preguntamos si aceptarían en un momento determinado hermanitos, gemelos o niños más grandes, ¿no? Y bueno, te decía que una gran satisfacción que hemos estado teniendo es que a partir del diplomado, las parejas, cada vez más parejas se han inclinado por adoptar niños grandes que aparentemente ya no tendrían la posibilidad de ser adoptados y que sin embargo están encontrando familias a través de la adopción y que son excelentemente recibidos y que son procesos que se están dando muy padres. Hay que sensibilizarnos y hay que compartir porque pues son niños que van a tener un hogar, ¿no? El amor de sus papás, la atención, la protección y además como ya lo decíamos, este proceso en los que terminan pareciéndose y tienen estos lazos invisibles pero son consanguíneos, pasa algo en sus familias con los niños, ¿no? Ya nos decían ahorita que tu chiquita Jimena se parece mucho a ti, Daniel. Sí, gracias a Dios va a mejorar. No, sí, pero sí, sí se parece. ¿Cómo ves? Se parece y en general de las parejas que yo conozco todos se parecen a sus papás. Claro, porque ya decía Rosy, son sus papás, ¿no? ¿Y a quién se parecen los hijos? Pues a los papás. Sí, sí. Muchas felicidades, Leti, a Carmen ya la saludamos. Pero muchas felicidades. Gracias. De verdad, qué bonito, qué bonito y estaban compartiendo con nosotros algo, Anela, anímense, ¿no? Los papás casi no por esta cultura de que al hombre es más reservado y más callado. Pero qué padre ahorita lo que decían, tú decías Daniel, tú decías Ricardo, ¿no? Esa sensación de las minutos cuando te hablan, te dicen, ya está aquí tu bebé, ven por él. Cuéntenos, muchachos, participen con nosotros. Bueno, aquí Rosa Camacho, cuando nosotros recibimos a Miguel Ángel y Alejandra, nos hizo favor entregar a los dos, estaba diciendo cosas que yo no me acuerdo. Sí. Dice que le decía a Carmen, mira, pero velo, es perfecto, niño. Llorandote, güero, cachetón. Y no me acuerdo. Supongo, pues, que, como dice Daniel, en la paternidad de los que son biológicos, seguramente hay un tiempo de ir acachando el tiempo de lo que viene en el de nosotros, ¿no? Daniel dijo acertadamente que pueden ser meses o años en el que pasas anhelando esa parte que no sabes que tienes, que te gusta ser papá. Y cuando llega, pues, seguramente más de alguno, con nuestra falta de preparación, que seguramente es muy evidente, nos pasan cosas que no te das cuenta que suceden. Le estaba comentando a Rosa Camacho que el día que nos hablaron que teníamos que recoger el güero. Nos dijeron, vénganse rápido porque ya está aquí. Ya sabíamos que nos iban a hablar. Pero salimos rápido y dijo, tráiganse por favor leche, porque el niño no ha comido y tiene hambre. Y llego a la farmacia y compro y, pues, ¿cuál leche? Sí, ¿no? Oiga, señorita, leche para la farmacia en acido tal, etcétera, ¿cuánto, cuál es el error? Y me acuerdo que le dejé un billete y fui por el cambio hasta los dos días. Claro, era esa emoción, ¿no? Ya te bebí leche, vámonos, ¿no? Sí, no, a mí me pasó que hasta los dos días o al siguiente día fui por el cambio porque no me había dado cuenta que me saqué la leche que tenía que comprar, pero no el cambio que tenía que pedir, ¿no? No sé qué le habría pasado a Daniel, pero seguramente a todos los que nos pasamos por esta área, seguramente nos acude en el momento de esto. Bueno, además decías que Miguel Ángel grandote, ¿no? Uy, pues, fue muy grande de niño, fue un niño grandotote, pesó tres novecientos cincuenta y cuatro centímetros, sigue siendo un chico grande. Bueno, un jovencito que está muy alto. Sí, qué padre, qué padre. Y tú, Daniel, ¿cómo fue ese proceso de la llamada a tener a Jimena en los brazos? Un día antes de que nos entregaran a Jimena, yo tuve una pequeña operación. Sí. Entonces estaba yo descansando en la casa y mi esposa se había ido a hacer algunas compras. Recibí la llamada, vénganse, porque aquí está su bebé. Y yo decía, ¿ahora qué hago? En pants, descansando. Sí, sí. Le hablé a mi esposa, veinte, en este momento, ya tenemos que ir por la niña, este, pues, vámonos. Yo tuve que cambiar con bastantes dolores, le digo que parecía yo el parido. Y de hecho así duramos un buen tiempo, ella, pobre de Leti, le tocó, este, cuidarme a mí, cuidar a la niña. No me acuerdo bien del trayecto, lo único que sé es que llegamos, vimos a la niña, la cargó Leti. No me dejó cargarla porque yo también estaba algo nervioso. No me preguntes más, no sé bien qué pasó, este, algunos papeles, algunas cosas, algunas recomendaciones, la pañalera ya estaba armada. Y de ahí íbamos a comprar cosas porque no estábamos tan preparados. Nos faltaba que la cuna, que nos faltaba comprar algunas sabanitas, algunas cosas por el estilo. Entonces ese día me acuerdo con mucho gusto, pero también con algo de dolor. Porque así operado y todo, tuve que ir a hacer cosas para la niña. Claro, es que la llamada... Pero con todo el amor del mundo. Sí, qué linda, qué linda. Sí, 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 la verdad, la verdad, la verdad. Claro, y además a ti, como dices, aparte era tu cumpleaños. Ah, es verdad, también resultó cerca de maladera en el día de mi cumpleaños también. Bien, tenía 26, 27 horas de nacida Jimena. Así es. Qué maravilla, papás, qué maravilla. Y en este momento que tienen ustedes los micrófonos y que nos están escuchando, incluso más allá de las fronteras de México. Y que estas pláticas, estos testimonios se quedan grabados. Ahora gracias por las redes sociales. Y muchas personas seguramente le van a dar clic y van a escucharlos, van a sensibilizarse. Van a compartir, qué le dirían, qué les dirían a los papás que están en esta lucha interna, que tienen problemas, que no se deciden. Qué les dirían, qué les gustaría compartir, así como lo hacen a lo mejor con algún compañero del trabajo o algún amigo, un familiar. Hace algún tiempo, en Tiempo Nuevo, Guadalajara, nos han invitado a mi esposa y a mí a ser partícipes de las personas o de las parejas que están iniciando la aventura de querer ser papás adoptivos. Y un día, se me ocurrió decirles algo de lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando inicias, cuando ya estás las primeras veces. Recuerdo el comentario de un amigo que estaba ahí, que dice, es la primera vez que estoy hablando de esta situación y que sé que en final de cuentas no me van a soplar los 800 pesos de la consulta porque vengo con un médico, ¿no? Pero estábamos hablando de eso y les comenté algo así. Imagínate que las veces que te reúnes en tu casa con tus hermanos y tus papás y de repente tú eres el hombre, el hermano más grande o te enteras que tu hermano más grande no es el hijo de tu papá. Vamos a suponer sin conceder que en esa casa, igual que en muchas casas que habría, tú te enteras que siendo el hermano mayor o tu hermano mayor no es el hijo de tu papá. Tu mamá era una mujer muy joven, conoció a un muchacho, pasó lo que tenía que pasar, naciste tú o nació tu hermano mayor, pero llegó tu papá, llegó Alquite y ahora son una familia como muchas familias existen en este país y en muchos países y ahora son tres o cuatro o cinco hermanos, pero ese día te enteraste. Seguramente habría un problema, habría un sanquintín, habría un sacudidas mentales, etcétera, pero que de golpe ya lo dejas de querer, que de golpe pasan los gritos y los hombrazos en la escuela, las levantadas temprano, los días del padre y de la madre, los festejos familiares, las vacaciones, que de repente ya se pierde todo. Creo que ser papá no es engendrar un hijo, creo que ser papá es hacer un hijo, crearlo, criarlo, estar con él, formar los niños y niñas, eso es lo que creo yo. ¿Cuántos no se han hecho parejas o cuántas parejas no hay? Porque nace el niño y que no tienen de alguna manera o que no tienen la estructura de una familia que tendrían muchos que sí la hemos buscado. No quiero quitarles el peso a los que no lo buscaron y que sí se hicieron después, pero sí he notado diferencia por parte de los que somos papás adoptivos. Cuando nos reunimos, próximamente nos vamos a reunir, que sí hay una diferencia de cómo nos vemos nosotros con respecto a de cómo nos vemos de fuera. Y con esta bonita reflexión, con este mensaje que nos dejas, nos vamos a una pausa y regresamos a ver qué nos dices tú, Daniel. Perfecto. Muchas gracias, nos quedamos en Platicando en Familia y quédate tú también con nosotros ya para entrar al último bloque de este programa de viajes. Estamos al aire en Platicando en Familia con la canción de... Hoy tengo que decirte, papá, ¿quién se acuerda de esa canción que muchos bailábamos de chiquitos? Yo sí. No, yo no me acuerdo porque no me tocó. Ya estaba yo muy vieja. ¿No nos tocó de verdad la de Timbiriche? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Ay, bueno, ya me sentía yo rara. ¿Quién es? No, yo lo digo yo por vieja porque los Timbirichis y ellas son jovencitos. No, pero qué padre que pudimos y que todavía está vigente porque la verdad la canción está linda. Y hoy platicamos con unos papás maravillosos, testimonio. Qué bonito es que también los señores nos compartan con mucha sensibilidad y emoción y que todo se nos pone la piel chinita acerca del momento, el proceso, desde el planteamiento de adoptar a un bebé que al final de cuentas es un hijo. Papás adoptivo, papás adoptivo, Ricardo Rodríguez y Daniel Cordero que nos acompañan esta tarde en cabina con mi querida Rosy Camacho quien representa Tiempo Nuevo AC y es un organismo, Rosy, en donde pues acuden los papás que tienen ya la idea, ya la decisión y ustedes van de la mano. Acuden las parejas, sí, que ya como lo han dicho ellos, normalmente han transitado un periodo largo de intervenciones médicas y no han podido lograr tener una familia biológica y entonces han pensado en la adopción como una opción de formar sus familias y es cuando llegan al organismo. Daniel, ¿a ti qué te gustaría compartir con los papás? Así como Ricardo nos compartió algo que le hubiera gustado escuchar antes, ¿a ti qué te gustaría dejar como mensaje a todas las familias que están teniendo esta posibilidad? Desde que empezamos el procedimiento nosotros para la adopción y eso, siempre lo manejé muy abierto, muy muy abierto, lo sabe toda mi familia, lo sabe todo mi trabajo, hasta los que creo que ni me conocen ya saben que adopté. De hecho, ahorita están sabiendo más. Felicidades. Gracias. Y por lo mismo se han acercado mucha gente conmigo en la oficina a preguntarme. Lo que yo les he comentado y que yo lo tomo como un consejo es que no vean la paternidad o el ser padre de la maternidad como el simple hecho de tener hijos mediante el embarazo. Ser padre o ser madre es eso, nada más. No es como voy a llegar a ser, sino es más amplio. Yo llego el momento en que empecé, voy a ser padre porque voy a adoptar. Voy a ser padre de cualquier manera, pero voy a ser. Eso es lo que quería yo, ser papá. Sí, no voy a ser papá, nada más si queda embarazada mi esposa. Entonces, otra cosa que les digo es, yo comparo mucho que es en base a cariño. Sí. Perdón, pero así me emociono. Y así es. Así es, así es. Eres papá y hablar de tu hija y lo que te causa es una bendición y qué maravilla que lo puedas compartir con nosotros. Gracias. Y les digo, es este, yo me casé con Leti y ella no es de mi sangre. Sí. Sí, sí. Es una adopción. Sí, así es. Juntos formaron una familia, una pareja, un matrimonio y ahora que llegó Jimena a sus vidas, también la están incorporando y al final de cuentas son estos lazos indestructibles más allá de la sangre. Tenemos amigos a los que a sus hijos les decimos sobrinos y no somos nada. Sí. Es una adopción. Entonces, la adopción está realmente en todos lados, nomás no la vemos. Sí. Entonces, lo que yo les digo es, tú no te preocupes por eso. O sea, tú sé papá, tú sé mamá, como puedas. Obviamente, la adopción y todos estos procesos que conocemos. Y nada más, no hay que ir más allá. Y me parece que lo estás planteando desde lo más sensible, desde el amor, vivir a estos niños desde el amor, desde atraerlos, desde esos deseos inigualables, de vivir la paternidad y el paternaje en toda la extensión de la palabra, sin estas limitaciones que es nada más lo consanguíneo. Y Alejandra, mi hija. Y Alejandra, qué onda con Ale. No, hombre, imagínate. Hay que mencionarla. Ay, está bien alta la chiquilla. Ya que la has visto últimamente. ¿Cuántos años tiene Ale? Va a cumplir nueve años, próximamente. Qué linda. Doce y nueve. Doce y nueve. Miguel Ángel va primero de secundaria, Alejandra cuarto de primaria. Guau, Ale. Y le estaba comentando, se acuerdan ahorita que estábamos en el corte, que los niños van tomando, pues, tus gustos, formas de hablar, características, cómo te expresas. Pero no sé si haya algo acerca del mimetismo en donde empiezan a parecerse a ti. Cuando hemos ido caminando en la calle, personas que no nos conocen y que no tienen nada en común, dicen, mira, qué curioso, el niño se parece a su mamá y la niña se parece a su papá. Qué padre, ¿no? Y vamos, es agradable verlo. Si nos está siguiendo por la cámara que tenemos en Platicando de Familia, vas a ver la cara de los papás. Sí, 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 son niños inquietos, curiosos, traviesos, como toda la bola de chiquillos de la vida, bien sanos, sobre todo, y ahí van. Oigan, déjenme decirles algo, porque la gente está encantada con ustedes aquí en el programa. Rosalía Bejar, Rosalía, muchas gracias por comunicarte, te queremos mucho. Déjenme decirles, chicos, Rosy, que aquí en Platicando de Familia somos una comunidad, somos de verdad una familia y compartimos lo que nos pasa, porque somos humanos e independientemente de la manera en que está formada e integrada nuestra familia, somos familias, ¿no? Rosalía es parte de esta familia, Rosalía Bejar, y nos dice, felicidades a los valientes papás. Gracias. Y bendiciones al bebé adoptivo, a estos niños que corrieron con esta suerte por ser adoptados por ellos. Excelentes invitados y excelente programa, como siempre. Gracias. Gracias. Ernestina, de la Colonia Americana, nos dice, para mí tiene más valor un padre adoptivo que un padre genético. En ocasiones los maltratan o los valoran, y el adoptivo es totalmente por convicción. Felicidades a estos papás presentes. Gracias. Hay de Brenda y de Eduardo, del chat, también los felicita y nos comparten. Bueno, ¿sabes que yo estuve cuatro años y medio en un tratamiento de infertilidad? No voy a decir el nombre de quien nos lo dice, anónimo. Y no logré un embarazo. En total, esperé once años y medio para embarazarme de mi primer niño y estoy escuchando el testimonio de tus invitados y me identifico. Tengo la sensación de la incertidumbre, la desesperación, la larga espera para poder ser mamá. Saludos a todos en cabina y feliz Día del Padre a los invitados. Gracias. ¿Cómo ven? Excelente, excelente. Están valiendo fibras y me parece que no hay nada más bonito que eso. El testimonio es una manera de demostrar en la vida que sí se puede, ¿no? De romper con mitos y todo. Claro que sí, claro que sí se puede, pero depende de cada persona, depende de cada quien y como dijo Daniel hace rato, efectivamente hay un proceso en el que dices, me animo, lo tomo y me encantaría encontrar una palabra distinta a la que dice adopción. Adopción es tomar algo que no te pertenece, adopción es algo así como, bueno lo tomé, pero va más allá, no nada más es hacer tuyo, es tomar, hacer perteneciente a ti, no encuentro una palabra en español que lo diga, porque ya después de eso, pues yo no encuentro diferencia. Bueno, sí, sí es cierto, sí encuentro diferencia, me he tomado, me he tocado la oportunidad de tener algunos papás que yo creo que no se expresan también de sus hijos como yo creo que nosotros, los reuniones de padres de familia que tenemos en tiempo nuevo, sí nos distinguimos a lo mejor por eso. Un poco más. Claro. Pero bueno, es una sensación que yo tengo. Es una vivencia. Es una vivencia, no lo puedo comprobar, me parece que sí. Desde tu perspectiva. Y este, ya lo, ya lo habríamos de confirmar después. Decíamos en el corte, Daniel, Ricardo, Rosy, esto es decirle sí a la vida, esto es decirle estoy a favor de la vida, hay que estar a favor de la vida, la vida es lo más maravilloso que puede existir, un don. Estamos a breves instantes de despedirnos y me encantaría como siempre, Rosy, que nos proporciones tus datos de contacto y brevísimamente cada uno una reflexión. Tiempo nuevo de Guadalajara, Rayón 138, Colonia Americana, teléfono 38271200. Otra vez el teléfono. 38271200. Rosy Camacho. Ricardo, Daniel, algo. Daniel, bueno. Que la adopción no la vean como una opción, como la última opción, como la no me quedó de otra. Es realmente una manera de ser padres y es maravillosa la manera en como uno vive esa parte. Ricardo. Es lo mejor que me ha pasado. Muchas gracias, muchas felicidades a nombre del equipo de Radio Mujer y también de nuestros queridísimos Radio Escuchas. Gracias Rosy, gracias Ricardo, gracias Daniel, esperemos pronto estar en contacto y por qué no un día no traerlo, chicos. Ándale. Perfecto. Sería excelente. ¿Lo realizamos? Si se animan ustedes, adelante. Está padrísimo, ¿no? Si se animan ustedes. Está padrísimo, está padrísimo. Muchas gracias. Radio Escuchas, que tengas un maravilloso fin de semana, qué bonito viernes, felicidades a todos los papás que nos siguen y si no nos siguen, también muchas felicidades. Que Dios los bendiga mucho y de verdad, las reflexiones, sí a la vida, estoy a favor de la vida. Hasta el lunes y Dios quiera.